¿Cómo realizar la medición de un blanco en el HM5? Asegura la calidad de analizador reactivos, mangueras de reactivos. Se realiza un blanco después de cambio de paquete reactivos, limpieza por remojo, limpieza fondo, autocomprobación, reiniciación del HM5. Seleccione analizar. Seleccione ejecutar blanco. Seleccione ok. Si es blanco inaceptable, seleccione repetir blanco. Si los resultados son inaceptables nuevamente, comuníquese con el soporte técnico. Si los resultados son aceptables, seleccione aceptar. Listo para usar. Listo para usar. Listo para usar. Listo para usar.